¡Hola! Vamos a continuar con Persona 5 Táctica y tenemos un tren. A ver, hoy no creo que lleguemos al jefe. Seguramente la semana que viene sí, pero es que teníamos misiones que hacer y este mundo solo tiene estas misiones. Creo que solo tiene estas misiones. A lo mejor me dan una más y completo estas tres, pero creo que esas son todas las misiones. Son chungas. Estas misiones son probablemente lo más chungo del juego. Así que vamos a hacerlo. Condición, alcanza el objetivo en un turno. Probablemente sean de verdad las misiones más jodidillas de todo el juego estas tres. Una prueba de la señorita Lavenza, pero sí, la semana pasada nos dijo que, oye, tenéis que ir a Salmael, pero antes, ¿qué os parece si hacéis el mono un rato? En lugar de hacer la típica pelea contra el encargado de la sala terciopelo, hacerme unos cuantos crucigramas y lo dejamos como empate o lo que sea. Así que a eso nos vamos a dedicar hoy y a ver si puedo hacer los otros dos semijefes que faltan. Y dejamos el jefe final para el último día, porque habrá historia. Literalmente este capítulo no tiene nada de historia excepto al final. Obviamente, hombre. Tiene que tener una resolución y eso. Pero bueno, una prueba de señorita Lavenza. Más vale que nosotros vamos a alijaros, nos llevaremos una paliza. Ahora que hemos aceptado ya no hay vuelta atrás, solo tenemos que ir a por todas. Venga, hora del espectáculo anime. Literalmente tampoco dicen más. Pues vamos. Estas misiones eran chungas. Va a haber que repetirlas alguna vez, seguro. Puede ser una de las pocas misiones que tuve que repetir. Pero básicamente es... Ey, y si hacemos botones otra vez, me parece correcto. Y en esta misión parece que no tenemos... Atosido. Aquí me pone como que sí que lo tengo, pero yo creo que no lo veo. Y abajo a la derecha no aparece. Así que puede o puede que no nos hayamos comido atosido. Vale. No tengo que elegir nada. Está todo elegido por mí. Hay que llegar al objetivo en menos de un turno. La parte buena es que no tengo por qué matar a X personajes, pero... Estas misiones están muy medidas. Y no sé si tengo que llegar con todo el grupo o tengo que llegar con solo uno. No me he fijado. Así que este es el mundo que la señorita Valenza nos ha preparado. Los enemigos parecen tan reales y ya están reciclados. Qué sensación tan extraña. Que comience la prueba. ¿Estáis listos? Al turrón. Pues empecemos. A ver. A ver. A ver. Ah, espérate un momento. Ni siquiera hay botones aquí cerca. Obviamente tenemos que utilizar este enemigo para continuar avanzando más adelante. Necesito ver el objetivo. Llega al objetivo. Pero no especifica. Porque creo que si hay que hacerlo lo especifica. Todos los aliados tienen que llegar al objetivo. Creo que solo tiene que llegar una persona al objetivo. Vale. Solamente hay botón aquí. Y aquí. Pero si quiero llegar aquí necesito que el botón esté pulsado. Lo que es más importante. Esta plataforma tiene que bajar si quiero que este enemigo sea un combo. Tú ya eres un combo. Si bajo la plataforma roja tú también eres un combo. Tú va a ser más complicado. Pero puede. Tú si bajamos la plataforma roja también eres un combo. Básicamente enemigos que puedo matar gratuitamente. Y lo mi... Sí, y si subo la roja todo el mundo se convierte en combos. Incluso tú también. Las plataformas rojas son las que gobiernan esto. Pero ¿cómo puedo llegar hasta este lateral? Hace falta pulsar el botón azul. Eso es evidente. Pero con levantar la plataforma roja si alguien baja de aquí se puede montar aquí. Ahora entiendo. Vale. Puede que el gato sea el encargado de ir hacia la derecha. Izquierda. Izquierda. El protagonista palante y Makoto. Y Makoto también está. No entiendo de qué forma utilizar a tres personajes. Pero entiendo de qué forma utilizar a... Dos personajes. Necesitaré todo el movimiento que pueda. Pero creo que de estos tres Makoto es la que anda menos. Vale. Espérate. Gato. Había olvidado que tienes que bajarte... Aquí. Podría subir sin necesidad de utilizar al enemigo. Pero bueno. Hagámoslo. Justo llega hasta el botón azul. Perfecto. Creo que el gato ha hecho todo lo que tenía que hacer. Aunque si le doy al botón rojo técnicamente alguien más podría aprovechar a este enemigo. Pero no hace falta que lo use con el gato. Yo creo que el gato su único objetivo es hacer esto. Pulsar este botón. Y ahora. ¡Ah! Sí que me hace falta tres personas si quiero seguir avanzando con el protagonista. Ya entiendo... La utilidad de Makoto. Que no se diga que es inútil. Disparar a... Por ejemplo a ti. Que no veo utilidad con el prota para ese enemigo. Aunque aún me queda disparar uno aquí abajo. Ah, pero es con el botón azul. Tenía que hacer cambio de sitio con el botón pero no llego. Creo que hubiera sido lo óptimo que Makoto tocara el botón. A lo mejor puedo hacer que Makoto avance y que el prota se quede en el botón porque me he quedado un cuadrado. O tendría que reiniciar porque yo creo que algo es jodido. Pero puedo hacer así. Vamos a cambiar, vamos a relevar. Ahora Makoto va a ser la que digo que va a avanzar. A ver, protagonista no. Espera, 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 espera. Distancia. Me hace falta el rojo. Pero estos puzles sí que son puzles. Hay que bajar el rojo. Pero creo que este lo tengo dominado. Siempre que solamente me haga falta que una persona llegue al final. Claro, si no esto es mucho más chungo. Botón equivocado. Hija de perrilla. Tengo un plan. Y puede que bueno. Pero esto va a ir por los pelos, salvo que me he dejado algún enemigo que sea fácilmente vulnerable. Véase ese de ahí. Botón rojo un momento otra vez. Ajá, menos mal, vale. Nada, falsa alarma. Estaba pensando, hay una alternativa que podía haber hecho todavía. Disparar con el protagonista al Grandujón, que vaya por él, entonces se queda disponible. Porque como no se va a mover mucho, el protagonista va a recibir un poco de daño, pero eso me da igual. Podía haber disparado al Grandujón con Makoto y haber avanzado. Pero bueno, me había olvidado de este. Este también me vale. Meta. Tenemos que haber hecho un triángulo para celebrarlo, pero bueno, se me ha olvidado. No es que me vaya a dar, a lo mejor me voy dando experiencia, pero es que la experiencia queda un poco igual. En este juego vamos a acabar con bastante menos experiencia de a lo mejor la requerida. Pero los triángulos siguen estando chetos, así que no veo problema. Misión 1 completada. Y me daban la habilidad guay de estos tres. Lo que no sé es si tengo puntos para equipármela, pero bueno, antes de que lleguemos al jefe espero que sí. Bien hecho, no he esperado hacer a la primera, de verdad. Alguna de estas misiones la tuve que repetir. Bien hecho. Y no son todas iguales, creo que la siguiente ya no son botones. Creo que es mover una caja, puede ser. Como hicimos un par de veces en toda la historia, nada más. He sido testigo del gran poder que todos vosotros tenéis. Ha sido pan comido. Pensaba que la palmabana ha sido fácil. ¿Qué? ¿Cómo dice la Cota? El respeto sobre la prueba que la señorita de la Benzana se ha preparado con el mero. Si hubiéramos tenido que llegar a los tres ahí, hoy sí que hubiera sido imposible. No pasa nada. Y de todas formas, gracias a que me he puesto movimiento extra. Mira, pero yo creo que hubiera sido a lo mejor un poco más fácil si lo hubiera hecho en lugar de prota en botón, Makoto en botón. Pero no, me faltaba un poquito de movimiento. No pasa nada, no había nada que hacer con el todopoderoso Trickster. Ahora que me he superado la prueba, en vuestro interior comenzar a despertar un nuevo poder. Oye, todas estas habilidades no las teníamos que tener ya. O sea, técnicamente venimos después de la historia del Persona 5 y puede que el Royal también. ¿Por qué el prota está utilizando su primera persona en primer lugar? ¿Por qué no tenemos ninguna habilidad prendida y todo eso? Ah, odio que los spin-off no me den ninguna explicación, aunque yo qué sé, de esas cosas. Y todo lo que hiciste en la historia, eso no ocurrió. Empieza a subir desde nivel 1 otra vez. No sé, inventaros algo nuevo. O sea, que supongo que sea jodido, pero... Eh, sí, poderes. Ahora que lo dices, siento como si algo estuviera brotando en mi interior y estuviese esperando para desbordarse. Tienes que decirlo así, suena raro. ¿Sabes al despertar de ese poder? Correcto. Espero que lo te... Espero que uséis con cabeza vuestro verdadero potencial. O sea, es la mejor de las suertes en combate. Ok. Habilidades. Y ahora... Siguiente misión. La primera ha sido rápida, ha habido suerte. A ver si continúa la cosa. Vale. Tenemos a Yusuke, eso es velocidad y velocidad es igual a bueno. Y Ryuji tiene bastante rango. Con el arma. Así que espero que tenga algo que ver. Una prueba, uff, me sudan las manos solo de pensarlo. Cambia el chip, para hacerte más fuerte hay que superar obstáculos, como las pelis de superhéroes, ¿no te mola? Ponerte al límite puede despertar el potencial oculto en tu interior. Je, yo acepto el desafío. No tenéis miedo a nada, ¿eh? Venía a ser la única que se queja. Vamos a ver lo que soy capaz. Sin recuerdo qué tipo de misiones creo que es mover una caja. Tampoco te emociones mucho. Ahí se habla, venga, ahora va a partir leña. Entonces no va a ser una misión de un solo turno. Tenía que ver, me he fijado. Al principio de la ejerción te lo dicen. Cuántos turnos era, creo. Lleva el objetivo de engranaje. Es mover una caja, pero ahora es un engranaje. Si hay un montón de engranajes. ¿Por qué tiene que ser ese en particular? De nuevo, me sigue saliendo Toshiro como huésped, pero eso es mentira. Si pudiera. Reorganizar a los personajes. Pero no, creo que siempre tienen que salir en ese orden específico. Vale, hay que llevar la cosa de llevar allí. Pero, espera un segundo. Espera un segundo, ¿cuántos turnos? Necesito saber eso antes de planear nada. Esto es increíble. En serio, tú creaste este lugar. ¿Cómo? Es, es... Si te acuerdas, es una misión que ya hicimos antes, pero recicla. No ha creado nada. Se las está tirando de farol. Esta misión ya la hicimos, ¿te acuerdas? Es cuando, no sé si participaste tú. Pero fue la primera misión en la que se nos unió Toshiro después del jefe. Puede, ¿no? Fue hace poco. Me acuerdo hasta yo. Estoy sin palabras. Esto supera cualquier copia que haya visto. Es que es el mismo nivel en el que ya habéis estado. Es una reproducción perfecta de la realidad. Y tú creo que en ese nivel sí que estuviste Yusuke. Aunque no es más que una reproducción de vuestros recuerdos. No la subestiméis. Os disto que no bajéis la guardia y os lo toméis en serio. No te preocupes, que vamos a darlo todo. Cuando quieras. Muy bien, comencemos. No hay límite de turnos. Creo que no hay límite de turnos, pero van a ir apareciendo más y más enemigos. Esa es la gracia. Ah, otra cosa. El engranaje tiene límite de vida y cada vez que le pegamos para moverlo, obviamente la vida disminuye. Creo que no hay ningún inconveniente por hacer esto para empezar, ¿no? Lancemos el engranaje lo más lejos posible. Vale que Ryuji se queda vendido. Pero es que lo que no sé, me parece que no puedo hacer ataques triangulares con el engranaje porque me lo puedo cargar. Bien, necesitamos trabajo en equipo si queremos ganar turnos extra. ¿Cómo lo hacemos? A lo mejor lo más inteligente hubiera sido no pegarle al engranaje para empezar. Porque puedo preparar un triángulo relativamente fácil. Siempre que pueda disparar al mamarracho de aquí abajo para que suba, claro. Ah, tanto Ann, que no había visto tu arma Ann, ¿qué clase de arma es esa? Como Ryuji atacan en grupo. Es que no hay mal triángulo aquí. Sería bueno librarme de cuantos enemigos pueda. Esto es más abstracto, aquí no hay una única solución. Podría rusear como los locos para mover esto lo más lejos posible y cobrar como un desgraciado. ¿Sabes qué? Por la ciencia. Ya que en este primer turno no voy a hacer un triángulo. Me pregunto si habrá alguna limitación del número de veces que te pueden pegar a los mismos personajes o algo así. Debería acercarme todo lo que pueda. Al engranaje. Hubiera sido bueno haberme puesto vigilancia con alguien, o sea, emboscada. Por lo menos detendría un poco a toda la cantidad de enemigos que van a venir a por mí. Por joder, no por otra cosa, te pego a ti. Pero creo que no lo he hecho bien. Porque voy a cobrar una barbarie. Alguien de todas formas tenía que haber recibido... ¡Ah! ¡Pueden atacar también al cacharro! ¡Ah! No me acordaba de ese concepto. Pero ¿sabes qué me conviene? Porque es que si no iba a cobrar yo demasiado. Pero eso no me importa, estoy ruseando. Mientras no me peguen a mí mucho, puedo hacerlo. ¿Sabes qué? También puedo arramblar con eso. ¡Au! ¡Hostia! ¡Claro! Estaba descubierto. Sí, tiene sentido. Sí, tiene sentido. Ya. Esto no es ideal, pero podría haber sido peor. Nada que no solucione un bonito triángulo. Problema. 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 Si esto se queda aquí, no puedo empujarlo en esta dirección. Necesito que se mueva una casilla más. ¿Distintos personajes mueven distinto? No. Ahí. Creo que esa a lo mejor es la gracia De este mapa Que tirarlo al barranco En el primer turno no era la solución Porque se me va a quedar en un sitio Es que bueno, técnicamente podría empujar Esto para acá Y luego empujarlo para allá, pero Creo que es la única solución Pero Voy a morir muy fuerte Porque el turno anterior Hice la locura Usas la punta de lanza Oye, ¿no atacas al enemigo al pegarle a eso? Pensaba que la ramblaría Sería lo lógico Vale, creo que necesitamos un turno para hacer un triángulo de emergencia Yusuke, tú eres el que más puedes correr Con mucha diferencia Joder, la escopeta No es buena para estas cosas No, no estoy intentando pegarle No te... Oye, ¿tú qué haces aquí disponible? Me ahorras muchos problemas ¡Qué suerte! No estoy tan lejos como me gustaría Pero no tiene importancia Yusuke corre lo que le sale de los huevos Y luego un poco más Necesito que el Grandujón esté dentro de esto Vale El engranaje está fuera Que eso también es importante Calcula la hipotenusa Quiero que entren todos Maravilloso Ni he hecho aposta Siempre hay un triángulo cuando lo necesitas Ahora, me parece que en este nivel Como no hay límite de turno Creo que respawnean los enemigos O sea que... Esto es... Pan para hoy Hambre para mañana Pero... Lo peor de todo este tema es que Si hago esto De nuevo me quedo vendido con Yusuke Que ya cobró antes Y está a media vida Pero son enemigos pequeñajos Preferiría no pegarle a esto Si puedo evitarlo Tengo que hacerlo Pegarme a mí Lo vais a hacer Au Tengo voltaje Eso puede ser bueno Ah, que tú también estás disponible Uy, qué lástima Vale, reparte el daño No me importa No me importa No me importa Está bien Todo... ¿Veis? Ahí vienen más Y Ryu ya está demasiado lejos Para ser de utilidad Así que estás de apoyo Ahora Vale Bien Esto es lo que necesitaba que ocurriera Y me quedo en cobertura ¡Aaah! He hecho este turno muy felizmente Aún así no puedo utilizar a nadie más en este turno Tengo que esperar el siguiente turno El siguiente turno el engranaje se lleva Solo tengo que aguantar un turno más Básicamente eso es todo Este enemigo está demasiado lejos para ser un problema Así que voy a ignorarle Con que nos libremos de los que podamos por aquí Hemos hecho suficiente Ay... Eh... Puedo pegaros a ambos Tal parece Por lo menos por aprovechar el turno como pueda Y estoy en cobertura O sea que bien Por lo menos no regalar turnos ¡Ay! Les he paralizado Pero esto solamente impide que se muevan Y los deja vendidos Espera que aún pueda haber algún triángulo por aquí Ahora también te voy a decir No voy a... Te he disparado una vez Pensaba que perderías la cobertura Pero se ve que no Bueno da igual Estamos donde necesitamos estar No me hace falta hacer más que esto Creo que todo va a salir a pedir de Milhouse Al fin y al cabo No deberían matarme a nadie en este turno Y yo Ahora me... Ya no hacía falta Pero gracias Puedo hacer esto Justo Literalmente A pedir de Milhouse Fantástico Fácil Sencillo Y para toda la familia Cuatro turnos Y ha habido triángulos Que me sabía que no podría hacer Porque estaba el cacharro en medio Satisfactorio En lo personal Y en lo profesional también Claro que sí Joder Habéis visto eso Ahí reside nuestra verdadera fuerza En mover cosas De un sitio a otro Uf Estaba un poco nerviosa Pero hemos conseguido superar la prueba Bien hecho Ha sido un combate brillante Tras haber superado esta prueba Sospecho Que comenzaréis a sentir Como brato Un nuevo poder en vuestro interior Ah sí Tenemos que equiparnos Lo que vienen siendo las habilidades Si no ¿Para qué las hemos desbloqueado? Pero de nuevo Creo que no tengo puntos Eh ¿Qué has dicho? Perdón Perdón Estoy saltando cosas Te entiendo Es como si pudiera dar Tienes razón No es difícil de explicar Pero es como si mis ojos Se hubieran abierto al mundo Se hubiesen abierto al mundo Te entiendo Es como si pudiese dar renda suelta A una nueva habilidad Aquí y ahora Exactamente ¿Por qué coño Lo he puesto en automático? Exactamente Habéis despertado vuestro potencial Y se ha desatado un poder oculto En vuestro interior ¿En serio? Yo no lo siento nada aún La fuerza de ese poder Depende de cada uno de vosotros Ustedes eran las mejores De las suertes en combate Serán habilidades Que podíamos usar En el Persona 5 Royal ¿No? ¿Cuáles eran las mejores habilidades De cada elemento? No me acuerdo Podría Golismear Guadaña de oscuridad eterna No, no es el mismo nombre Que tenía Persona 5 Esta habilidad yo creo Rueda de la vida No, son nuevas habilidades Fuego de laverno Juicio todopoderoso Sí, creo que estos no son Los nombres que tenían Estas habilidades La mejor habilidad de rayo Típica No me acuerdo el nombre No era No me acuerdo Da igual Aún me queda una misión Por hacer Así que entraré Al menú equivocado Como siempre Uff Gente que no se mueve mucho Y Toshiro Que pasaba por allí Este equipo Puede que no sea El de más movilidad Que exista Una prueba No os va al corazón a mil Solo de pensarlo Yo también estoy emocionada Aunque sea una experiencia dolorosa Podré soportarla Porque Sé que me serviría Para darle una paliza Al mael Hoy acabas No No creo No Las misiones están yendo Más rápido De lo que esperaba Porque estas misiones Son literalmente Las más difíciles Del juego Con diferencia Hay que pensar Un poquito Pero he superado dos A la primera Y estoy seguro Que la primera La vez que la jugué Originalmente No la superé A la primera Hoy he visto La luz Una paliza Bueno Supongo que tienes razón Pero supongo Que quiero dejarlo Antes del jefe Pero aún quedan Dos semi jefes O sea Que aún queda un rato Eh sí Que has cambiado Tu asilo Parece que ya No tienes miedo Bueno La verdad es que Algo queda Pero tengo claro Que debo seguir adelante Tampoco tienes Tampoco tienes más remedio Lo único que podemos hacer Es seguir avanzando Mírate Ahora te las das de guay Ni siquiera tienes traje Tú calla Y ponte un guante En esa mano Da cosica Venga ya No te pases conmigo En fin Vamos al lío A darle una paliza A Salmael Sí Técnicamente Irina Es producto De tu imaginación Cada vez que se mete Contigo Es como que Tú te estás metiendo Contigo Eh espera Espera Esta misión No es Con tres personajes Es con cuatro Pero Oh Literalmente Yosuke No se me ocurre La forma más fácil De hacerlo Seguro que es Yosuke Lo digo ya Haru necesita movilidad Y por Haru Quiero decir Fuka Así que No tengo que pensarlo demasiado ¿De qué va esta misión? ¿Explosivos? De verdad Todos los enemigos No me fijan En el límite de turnos Pero bueno Sin duda Invitar a Yosuke A esta fiesta Aunque aquí es donde Tendrá lugar la prueba Parece que no va a ser Nada fácil Estamos cada uno En una esquina Ah Ah Ya recuerdo Esta misión Uh esta misión Sí que creo que Es la más difícil Aquí tendrá lugar La prueba Parece que no va a ser Nada fácil Es matar a un huevo De enemigos Pero un huevo Parece que no va a ser Nada fácil Tenemos múltiples turnos Entonces Creo Sí Tenemos que tener Múltiples turnos Recuerdo hacer Varios triángulos Parece que no va a ser Nada fácil Vale Yosuke literalmente Está en esta misión Solamente para darnos El Correr Porque estamos Encerraditos Un momento Toshiro Ya está rodeado De enemigos Y a Yosuke Que le den No Ah no Tienes razón Han llegado Hasta aquí Hasta ahí Uf no parece Que podamos escapar Fácilmente Ahora que Bienvenido Solo estaba esperando Perdonad que me salte Las formalidades Pero deberíamos Comenzar la prueba ¿Estáis listos? Parece que no tenemos Tiempo Ni para definir Una estrategia En fin Allá vamos Voy a tener que utilizar La habilidad de Toshiro Mucho de poder Iniciar triángulos Aquí creo Puede que sea una simulación Pero algo me dice Que lo vamos a pasar mal Si no nos lo tomamos En serio Y recuperar vida Posiblemente también Darlo todo Buena suerte Porque estamos En sitio malo A ver A ver A ver Vale Tenemos turnos ilimitados Lo que no tenemos Es vida ilimitada Ah Vale Ya recuerdo Cual es la broma Eh Haru tiene que ponerse Por aquí Para distraer a este grupo Para poder atacarle Pues son Tres Tipas De estas Con el paraguas Y dos Normaluchos Y mientras tanto Aquí estamos Regular Los explosivos No los tengo que guardar Para después Seguro Alguien tiene Que enfadar Al tipo este Para que nos pegue Para poder iniciar Un triángulo Con estas dos Que están En Parla City A lo mejor No me hace falta Ni distraer a nadie No Distraer a alguien Siempre va a ser ideal De hecho A lo mejor No me hace falta Entonces Enfadar a este Siempre que ponga Yusuke aquí Para que el triángulo Sea Fíjate el triángulo Como sería Tal, 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 tal Aquí E incluyo a todos Vale No hace falta Que enfade Al grandullón Pero que sepa Que es una posibilidad Si necesito Un segundo triángulo Y puede que lo necesite Pero por ahora Mapseodine Para pillar A todo el mundo Para que miren Hacia el lateral Para poder hacer un uno Más fácil Acabo de caer En la cuenta De una cosa Si tenía más rango Tenía que haberme movido Un poco más a la derecha Para mejorar el triángulo Este triángulo Ya no tiene todo el rango Que podría tener Porras Vale A ver ¿Debería pegarle A todo el mundo? No Porque así Tengo un turno extra Disparando Si resulta Que alguien Resulta vivo Ponme Sabes que No tengo ningún turno extra Tenía que haber disparado A todo el mundo Por suerte Todo el mundo Va a morir El problema es Ah Necesito poder cambiar La cámara Esta cámara No es ideal No mato a todo el mundo De arriba Y el tonto De abajo Si que se va a morir Lo cual Inhabilitaría Mi posibilidad De tener un nuevo triángulo Si quisiera Tengo a dos personas En el Tengo a dos personas Ahí dentro Pero ya no puedo Recolocar a Erina Ni a Haru Espera Ahora mismo Creo que el triángulo Afecta Al tonto Número uno Y al tonto Número dos Al del medio Y al de la derecha Pero al tonto De la izquierda Nadie le pega Entre nosotros Dos podemos Con él Voy a asegurar Que entra Ese tipo Dentro Deberíamos Poder Con él También te voy a decir No es una buena idea Acabar tan lejos Siempre que Meta a los dos De arriba Es que luego Hay que correr Creo que podemos Con el tonto De arriba Espero que no tenga Mucha vida Va de triángulos Esta misión Solemos hacer buenos Triángulos Pero aquí me piden Triángulos Extremadamente buenos Bufudine Por lo menos Te congelará ¿No? Guay Técnicamente Ya no me hace falta Preocuparme por él Pero si pudiera Matarlo Pues tampoco Pasa nada Perfecto Vale Turno uno Superado No está mal Ahora toca Correr Si puede ser Al siguiente grupo De enemigos Lo más rápido posible Pero aparecen de inmediato Oye ¿Tú qué haces ahí Fuera? ¿Puedes llegar Hasta nosotros Siquiera Desde ahí? Supongo que podrá Si no para que lo han puesto Los explosivos Me van a hacer perder Un turno Cada vez que quiera Reventarlos Hay que preparar El triángulo Ya ¿Sabes qué? Una persona inteligente Se hubiera dejado El enemigo congelado Vivo Porque así no hubieran Respawneado Los enemigos Creo que esa va a ser La broma Podría haber Roto esto Porque si no Como ataco Ahí dentro Con un map Siodine Tal vez Ah No Estos están preparados Yo creo Para que les dispare O al revés Aunque puede que sí Porque una parte sana Brillante de esta No tiene una mierda De rango Podría atraer A estos Creo ¿Dónde está mi turno? Al confundirles La parte sana Puede confundir Al confundirles Realmente no les estoy Pegando por detrás Es que yo creo Que a lo mejor Esto no pega direccionalmente A lo mejor Tenía que haber disparado Esta está jodida Esta misión La he fastidiado Tenía que haber Dejado al enemigo Congelado Estoy casi seguro Para poder Posicionar A la gente bien De todo se aprende Pero Ouch A ver Lo primero Podría hacer el map Si Odine Un poco más lejos Perfecto Si pudiera un cuadrado más Sería perfecto Oh Maravilloso Ni he hecho aposta Y tú Bueno Tú aquí dispara Al personal Esto no cambia Ahora ¿Qué haría el zorro? ¿Este cuadrado Era el bueno? Necesito ver Dos tipos en rojo Ahí arriba Maravilloso Vale Esto No cambia Me pregunto Si podré romper Con triángulos Los explosivos Congélate Porfa Guay Y tú Pon un cristal Porque a lo mejor Nos va a hacer falta Curarnos aquí dentro Si sería muy parda No reaparecen enemigos Porque no he destruido A todos los enemigos Vale Vale Tienen uno de vida Los barriles Me puede haber cerca Un poco más Vamos a irnos Preparando Para llegar Al siguiente Enfrentamiento Y ahora Vosotros ya Si queréis Lo matáis Esto le ponen En estado De morirse La madre Que le parió Tenía que haberle Congelado Ahora el tonto Va y no se muere Tampoco es que me vaya A quitar mucha vida Pero Aprovechate y quédate Al lado del cristal Curativo No gastes Ahora me puedo Super preparar Creo que aquí apareció Un grupo de enemigos Y este explosivo No me corta el paso O sea que este explosivo Tengo que utilizarlo Para fastidiar a alguien Quédate por aquí Y los enemigos Ajá ¿Qué triángulo puedo hacer ahí? Este enemigo Está ahí fuera Porque no puedo utilizarlo Para que no lo utilice Para hacer un triángulo Vamos Él sí que puede saltar Esto No vale Sí que puede incluirlo En un triángulo Esto es ponerse Porque si hago que venga Hacia El medio Lo cual es bastante arriesgado Técnicamente Podría poner a Yusuke Detrás suyo Y meterlo En un triángulo En cuyo caso Cuanto más lejos Este mejor Para tener una cobertura Guay Es que se me acaba De ocurrir otra idea A lo mejor no me había hecho falta Reiniciar la partida anterior Ahora fácilmente Puedo incluirlo En un triángulo Lo cual Si cambio Lo que hacen Estas dos Marías Se queda La tonta Del paraguas Pero así ya no me afecta Lo que pasó antes Que no podía Derribarles Porque les confundí Y por tanto No atacaban Y no se protegía La otra Y se queda Un enemigo vivo Vivo además Para poderme recolocar Esto es maravilloso Es ideal Es uno de los mejores Triángulos Ahora si Estás protegida Pues que te den Por saco Y algo tonto Lo dejo vivo Porque Haru Va a tener que moverse Creo que el siguiente grupo De enemigos Aparecerá Donde es explosivo ¿No? Tendría sentido Podría joder un poco La marrana Bueno Si Para que el próximo turno Digo No se Si me sirve de nada Pero si Para que el próximo turno Por lo menos Este Tío Este Debil Que se pueda matar Fácil Bien Bufo por a ti Disparo por acá Y como gano un turno extra Vamos a chuparnos el dedo Aquí en la esquinica Fantástico Porque estos dos Ya digo Como los Si algún turno se lía Por lo menos Que estén a salvo Vale De nuevo Apuesto a que los siguientes enemigos Aparecen O bien aquí dentro O bien ahí fuera Me quedaré en un término medio Para poder salir Del agujero Si me hace falta Y Haru ayudar Si hace falta Podría hacer una emboscada Pero no es que los enemigos Se vayan a morir A mover En el turno que aparecen Así que Me ahorro Los puntos Ah perfecto 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 No tan perfecto Pero hay un explosivo también Siempre tiene que haber Un gran doyón Aquí con nosotros Lo cual es bueno Y malo a la vez Porque siempre puedo provocarle Para hacer un triángulo Pero generalmente Me pega Cuando eso ocurre Ya que el cuadrado Pues es pequeñico ¿Qué haría el zorro? Casi podría congelar Ah vale Espérate un momento Esto va a activar la explosión Que divertido Estamos en un buen sitio triangular Pensemos en ello Antes de nada Puede No Si Estoy casi en la esquina Entonces Entonces sí Porque puedo mover a Haru Para atrás Y a la otra Para adelante Fiesta Me van a pegar Lo he congelado Vale No me pega nadie Y se han quedado desvelados Estos dos Estos patéticos Guay Muy Muy Hola No contaba contigo Pero me puedes servir Esto ha sido un poco suerte Más que otra cosa Eh pero No pero debería iniciar Debería iniciar el triángulo Con este hombre Más óptimo Mucho más óptimo Porque así puedo moverme Cuando quiera Con la A donde quiera Con estas Ah Vale Espera Esto no Funciona tan Bien como me gustaría Quiero que todo el mundo Este dentro Pero tengo una Partisana brillante Que le puedo hacer Al explosivo Y moveros del sitio Lo cual a lo mejor Os mete en el triángulo Tengo doble triángulo Como situación Excepcional Así que Aunque no incluya Todo el mundo En este triángulo Incluyo A la gran mayoría Merece la pena Merece mucho La pena Hazlo Toshiro Ahora hay que ver Quien falta Y lo bueno Es que me dan A por ellos Ah Solamente Quedas tú Vale Más que cogí A Yusuke Para que puedas Correr un poco más Vale La coña Ahora Podría hacer un triángulo Para celebrarlo Pero creo que no merece La pena La coña Ahora Es que tenemos que ir a ayudar Al grupete este Esperaba no tener que He gastado todo el turno Con Erina Pero no me da cuenta Lo primero Erina Acércate A ver hasta donde Podrías llegar Vale Sitio Bastante Bastante Razonable Que manía Con que no haga fuego Amigo Dejarme de vez en cuando Hacer un poco De fuego Amigo Estos son coberturas Completas Por lo tanto No le doy Al pequeñajo Puedo ponerme Detrás suyo Porque necesito Ser una punta Del triángulo Por aquí Obviamente De hecho Seguramente Podría subir Hasta arriba Creo que esto Debería Funcionar Pero dejadme pensar 0,5 segundos A Yusuke Le tendría que poner Por aquí Creo Vale Esto debería Funcionar Te has quedado Un poquito Más a la derecha De lo que me gustaría Pero por suerte Puedo hacerlo Ideal Todos los enemigos Menos uno Para poder reposicionarme Nos movemos De triángulo En triángulo Y tiro Porque me toca A ti te podría congelar Pero también podría utilizar El explosivo Que dilema Que dilema No había No había Duda posible Y te digo más Creo que Estás en el triángulo Ya Tú lo has querido Y a mí me han obligado Creo que debe faltar Un grupo más Debería haber Fiesta aquí alrededor Ya que nos hemos venido Acercando hasta este punto Ah, odio que esta animación Salga antes que los enemigos Quiero empezar viendo Dónde están Para pensar las cosas Ok Vale Es lo que esperaba Oh ¿Significa eso Que no tenía que haber Utilizado los explosivos? Oh Tenemos un problema Oh Hola Tenemos dos problemas Erina no está En la mejor posición Voy a tener que hacer Cambio de sitio Entre Haru y Erina Tal y como han ocurrido Las cosas Seguramente A lo mejor era Erina La que tenía que haber Entrado aquí hasta la cocina Si dejo a Haru Fuka aquí Muevo a Erina Lo máximo posible Hacia la derecha Pero necesitaría Un segundo turno Con ella Y provoco Una baja Dentro del cuadrilátero Y me quedo En la esquina El triángulo Debería ser suficiente Ahora Yusuke Tú eres el que realmente Tienes que estar En la esquina No este ¿Quién va a provocar El triángulo? Tú no hace falta Que estés tan lejos Puede que sí Que haga falta Por este lado Del triángulo A lo mejor No voy a incluir A todos los de arriba Pero estaba pensando Que te acercaras Y siempre Podrías ser De ayuda Con alguno De estos Por iniciar Un doble triángulo Y no quedarme Solo con uno Yusuke con ladrón fantasma Tiene una acción Consecutiva Tú con invitación De la dama No tienes Acción consecutiva Entiendo Tú fácilmente Puedes ser Uno al que podamos Pegar dos veces La duda La tengo aquí Idealmente Necesito que Erina Se mueva Un movimiento más ¿Cómo puedo Provocar eso? Contigo No Tú tendrías Que atacar Al grandullón Aunque Vayas a cobrar Daño Si quiero Que entre Dentro del triángulo Garantizado Y por lo tanto Librarme De él Mabufu Vale Voy a hacerlo Sé que esto Se pone Peliagudo Como la cague La cago Muy fuerte Pero está Pero estás En una buena Posición Para Mabufula Porras Toshiro Creo que aquí No le pego A Toshiro Es que necesito Pegarle A los de arriba Si quiero Un movimiento Extra Para Erina Y de esta forma Puedo hacerlo Espero no pegarle A Toshiro De verdad Lo cual Ahora debería Darme turnos Extra Con los tontos De arriba Para colocar El triángulo Mejor Porque no Lo tenía Muy bien Colocado Creo que Haber hecho El cambio De sitio Con Haru Yerina No era la solución Pero bueno Ya está solucionado Y ahora Si triangulamos Bien Todo Sale Como Estaba Definitivamente Planeado Y nada Improvisado Porque otra cosa No sé Pero triángulos Hacemos buenos Triángulos Buen triángulo Fácil A la primera No Mentira Esta la he tenido Que repetir al principio Casi Pero sin Yusuke Hubiera sido muy difícil Esta congelación Me he aprovechado Mucho de ella Aparte de la velocidad Inicial Esta 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 es chunga Esta es chunga Pero bueno No hay nada Que no solucione Unos cuantos Buenos triángulos A lo mejor Se me hubiera dejado La dinamita Para el final En lugar de usarla Así a voleo También hubiera sido mejor Pero bueno Ha funcionado Toma ya Lo hemos conseguido Porque estás tan casado Si no te has tenido Que mover del sitio Nada Vale que una vez Te he utilizado Como cebo Para que cobres Pero mereció la pena Enhorabuena Enhorabuena ¿Cinco casillas? ¿Cinco casillas? Sería increíble Prometo que Prometo que le daremos Bueno uso A estos poderes Si me los llego A equipar Porque no tengo puntos Este es el mejor De las suertes En combate De todo corazón Guay Podemos hacer cosas Y Toshiro Y Toshiro ha desbloqueado Luz de la promesa Ah A lo mejor Esa es su Su ataque Estrellita Y literalmente Estas son todas Las misiones Que hay en este reino Ahora podemos Fusionar a Siba Llegaría a fusionarla No creo Y al completar La misión De todos los reinos Sabes puede fusionar A la persona Satanael Esto sí que os garantizo Que no la vamos a fusionar Creo que pide nivel 90 Y algo Ándala Porra Puedo comprobarlo Nunca sabré Donde están los menús Aquí Habitación Terciopelo ¿Cuánto nivel? Nada más que por verlo Me pide esa persona Satanael O Siba Si quiera Noventa y seis ¿A dónde vas? Hijo mío Si vamos a acabar Tenemos nivel 70 ahora No vamos a llegar A nivel 80 Yo creo Ni de lejos Así que no te molestes Bueno El nivel 80 Es el nivel del grupo ¿La gente tiene Su propio nivel individual? No Parece que todo el mundo Tiene nivel De los ladrones fantasma ¿Verdad? Salvo que haya interpretado Yo esto mal Aparte las personas Las tenemos a menos nivel Pero bueno Eso no importa Vale Misiones completadas Casi a la primera No me lo puedo yo De creer Hagamos historia Y por historia Quiero decir Volverse a enfrentar Con los jefes antiguos Sí ¿Por qué no? No puedo esperar Megaman Derrota A los enemigos Ni siquiera Lo introducen Eh mirad ¿Recordáis los botones? Pues aquí tenemos Botones que abren puertas ¿Con quién estamos? ¿Con el grupo anterior? No He pensado que mejor No Alguien que sea un poco Más rápido Pero no Yusuke Que ya hemos abusado Mucho del Gato Con definitivamente No Haru Erina No quiero No quiero volver A repetir Los equipos Que ya hemos hecho hoy Junto con Protagonista Protagonista Y Gato Ya compartieron El ruedo Ryuji Ala Ah vale Tenemos un sumo Detrás Esta misión Técnicamente Podría estarle Disparando a esta gente Pero claro No les quito nada Vale Vale Espérate Porque esta misión Tenía coña Esta misión No es la más fácil Del mundo Tampoco Turnos Nueve turnos Inspeccionamos El mapa Aquí tenemos un botón El botón alterna El estado de las puertas Como se puede ver Que es obviamente Lo que va a pasar Tenemos otro botón aquí Podríamos Sacar a alguien Por la izquierda Saltar Saltar Venir por aquí Y fastidiar O por la derecha De hecho Aquí hay otro botón Es lo que vamos a tener Que hacer Alguien debería quedarse Aquí arriba Pero entonces Le van a llover Enemigos Y hacer un triángulo Con los dos laterales Para joder a todos Los del medio Posiblemente O alternativamente Todo lo contrario Venir con alguien Hasta el fondo Y que los otros dos Se queden en estas esquinas Para hacer otro triángulo Aunque seguramente Tengamos que ir haciendo Triángulos más pequeñicos Para empezar Gato Gato Tú corres mucho Así que si necesito Que seas la punta de arriba Puedes volver rápido Usa tú el botón primero Esperaba que vieras A alguien con la magia Cambio de planes Entonces Un segundo Eh tú tonto Lava Tú llegas al botón Ah Casi eres de utilidad Lo has intentado Pero no has podido Si por lo menos Puedes disparar Eh oye Luz de una promesa No es un ataque No es lo que esperaba No es el ataque estrellita Es un ataque Que cuesta Ciento dos De pe Pero Seguramente Sea un liberador Es un liberador Más grande Liberador Es daño medio En zona mediana Esto es daño grave En zona grande Es un súper Mejidolaón Vamos Seguramente Un momento Vosotros dos Papanatas Estáis en zona elevada Por eso resistís Pero estáis vendidos Ah Esto cambia las cosas Ligerísimamente Puedo usar Uno de ellos Para moverme Tú eres tonto Nunca te he dicho Que eres tonto ¿Cómo puede ser Que no llegues? Ya empezaste Muy para adelante Y no te he puesto Todo el adelante Que podía Alguien puede llegar A ese botón Sé que el gato Puede Pero Vale Erina El gato Definitivamente El movimiento Lo va a poder Aprovechar Así que ¿Por qué ¿Por qué no hacerlo? No te creas Que me muevo Más Una barbaridad ¿Cómo puedes ver A ese? No lo sé Pero Esto sí va a ser Bueno No le puedo pegar Con la escopeta Que frustrante Pensaba que mi escopeta Tenía ahí Rango infinitésimo Cambio de sitio Tú no tendrás Hombre Siempre podemos hacer Una bonita emboscada Para defendernos No es ninguna tontería Aunque sea por fastidiar Vamos a atacar a alguien Dejarlos un poco más blanditos Pero este turno Ha sido un poco regular Me van a lanzar gente Aunque con el poco movimiento Que he ganado Casi los tenía que haber Dejado perfectos Porque se van a quedar Sin cobertura Ah Turno extra son Puedo recular al gato Para atrás Puedo recular Espérate Estoy pensando en triángulos Y creo que los tengo No lo mates Necesito que sigan vivos He visto el triángulo Lo he visto Sé dónde está El triángulo empieza así Cambio de sitio Y continúa con un gato Que corre mucho Perfecto Perfecto Ahora Necesito que podamos ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede? ¿Te has ido para el lado? ¿Cómo te atreves? Ah Pero este lo mato No hay motivo Para no hacerlo No los tenía que haber pegado Al principio Fíjate que cosas Pero bueno Intentaré Optimizar el triángulo Todo lo que pueda Esto es lo mejor Que puedo ofrecer No está mal No es un mal triángulo Los he visto mejores Pero no es un mal triángulo Y ahora Lo bueno de Blackantine Relámpago es que ignora Coberturas Bueno es saberlo Pero tampoco es que me vaya a hacer Muchísimo favor Si pudiera mover a través de la puerta Irina ya Luego alternaba la puerta Y estábamos ahí fuera Pero bueno Podría hacer otra emboscada Se tienen que mover Si me quieren pegar Ya que eso son coberturas completas No me puede pegar a través de ellas Tú tienes la vida perfecta Hacer un cristal Sería tontería Voy a hacer un bergantín Por joder Que luego no uso Estas habilidades nunca Lo cual evita que se mueva Precisamente con la emboscada No va a ser lo mejor Pero vea Tengo que ponerte emboscada más Siempre es útil Tú no puedes hacer nada Así que aquí me quedo Lánzame No De esos no De los pequeños Sí Lánzame pequeños Me viene bien Ese tío me viene peor Sobre todo al gato Me está rodeando al gato No había Contado con esto Ya Esto es un problema Vale Ignoremos al gato por ahora Siempre puede venir el otro a ayudar Tú Estamos en casa Oye ¿Y por qué no se ha movido El tonto ese que estaba ahí atrás? Quítate el botón Ryuji Por aquí sales más cerca No llego ¿No puedo pegarte con Ciudine? ¿En serio? ¿Qué distancia más patética tiene? Guau Me pregunto si no será mejor Dejar el botón pulsado ¿La ruta no será mejor? Puedo disparar Pero si no gano turno esta No me sirve de nada Suelta el botón Suéltalo A ver ¿Qué tal es la luz De la promesa? No está mal Me quedo sin cobertura Lo cual nunca es súper lo mejor Pero esto parece que tiene rango A casco Porro, ¿no? A casco Mira qué rango, chaval Tío ¿Cómo se nota que somos el nuevo? Y quieren darnos chetos Gatos Sal de ahí Pero esto está bastante roto El poder de Ernesto Vale Vale Y ahora Ah, tú tonto Ah, te podías haber quedado un poco más pagano Tengo que moverte Tú entras dentro del triángulo quieras o no ¿Lo veis? Vale Lo único que de todas formas me libro de estos dos papanatas A no ser Ah, si no hubiera pulsado el botón A lo mejor con Irina podía haber pillado a este también Ah, le pillo Da igual No, todo ha sido ideal Todo aposta Completamente aposta Ahora, el gato sigue en mala posición A las malas tiene para curarse a sí mismo Aparte, tenemos la ventaja de que cada triángulo nos da vida Así que nada Tú, Irina, no puedes hacer nada Tienes que llegar a ese botón cuanto antes Eso no es un botón A ese botón Y Ryuji Una pregunta ¿Realmente me hace falta abrir para que la gente me siga? No Sí Sí Lo necesito Porque la nueva punta del triángulo debería estar aquí Pero puede abrir Toshiro al gato Entonces voy a priorizar, en lugar de acercarme al botón Acercarme al salto Entonces, aunque esto parezca más lejos Como el... La distancia se calcula de forma radial Creo que esto es más cerca Aunque debería asegurarme de poder pasar el bache ¿Cuánto movimiento tenías, Irina? Vale Desde aquí llegamos en el siguiente turno Y desde aquí también hubiéramos llegado Así que te pongo aquí Para que llegues más lejos una vez que hagas el salto Perfecto Lanza lo que quieras, me da igual No contaba con eso, pero vale Vale Esto puede cambiar ligeramente la situación Pero he pasado de la tonta del paraguas Estamos Podemos ir directamente hasta aquí Hasta el fondo De la situación Ahora Hay que derrotar a todos los enemigos Espérate Porque entonces hay que matar a estos también Mi idea del super triángulo ahí arriba Para matar al grandullón Y a la tonta del paraguas empieza a flaquear Puedo hacer el movimiento porque siempre puedo volver para atrás Ahora De todas formas para que el plan funcione Te necesito a ti Que poco te puedes mover, ¿por qué? Porque el gato está delante de las escaleras Dejarte a la vista no es ideal Pero esto debería hacer que ella se gire, ¿verdad? Vale Ya me he comprometido a hacer esto Pero luego vamos a tener que volver para atrás Para matar a esos El grandullón tiene más vida De la que me gustaría Porque al grandullón Realmente se le mata empujones Pero bueno Me carga la tonta el paraguas Se finiquita hoy la semana que viene La semana que viene Porque hoy llegaremos hasta el jefe, yo creo Sí, no, no Aún queda un poquito Susto Vale Y ahora tenemos que matar Tenía que haberlos ¿Me ha podido el ansia viva? Tenía que haber matado a los dos grupos De los laterales antes Lo tenía más fácil para hacer eso No, no lo tenía más fácil Porque no tenía nadie a quien matar Aquí arriba realmente Para iniciar un triángulo Siempre podría haber No, no Son grandes, ¿verdad? No, no podía haberles provocado Y disparado el mismo turno Y a este grupo El problema es que son dos grandes Que hacen falta dos turnos O dos personajes Para provocarles Y tonta del paraguas Lo cual hace falta también dos personajes Tenemos que separarnos dos y dos Así que a lo mejor Sí que lo he hecho de forma Más o menos óptima Eso es todo No puedo moverme más Si vienen a por mí Menos me tengo que mover yo Vale Tú vas a ir al grupo de la derecha ¿Por qué? Porque estás cerca Y no corres mucho Y la luz de la promesa Tiene un rango Y que te mueres de lejos Casi llega A porras Erina está No, Erina no está regular Los saltos te dan movimiento extra Puedo llegar hacia la izquierda Fácil El problema va a ser la puerta Pero si me lo monto bien Es tentador Me pregunto si la luz de la promesa Esta Le pega a los aliados Porque entonces Ryuji ahí está mal Oh, puedo utilizar el botón Gato Asegura posiciones Vamos a ver primero Dónde estamos cada uno ¿Y qué podemos hacer con esto? No llego al botón Pero ya alguien ha llegado al botón Si yo fuera un triángulo Necesito Que alguien Me da casi igual quién Pueda conseguir un turno extra Idealmente Erina Pero para ello necesitaría usar al gato Tú me estás dando la espalda Pero como técnicamente No estás haciendo lo de cubrirte Porque nadie te ha dado por delante No saquemos eso de contexto Va a ser un triángulo muy triste Porque necesito usar al gato Esto no sé si cuenta como pegarle desde delante O desde el lado Creo que va a ser el lateral Ah, pero mi triángulo no es todo lo bueno que podría ser Cada cosa es su tiempo Esto definitivamente es por delante Por lo tanto Este juego me engaña Esto es por detrás ¿Dónde está mi turno extra? Ah, bestia la porra Estaba contando con esto Ahora sí que le podríamos dar por este lado Vale, Ryuji Tú ni de coña te vas a poder quedar aquí Hay mucha fiesta El plan se ha ido a la porra A no ser Que les peguemos a los dos Porque esto debería quitarles el movimiento Perfecto, ¿no? Perfecto Eh, un momento Saltar no cuenta como moverse Mientras no bloquean el botón Vale, esto ha sido muy patético Intenta ayudar a la derecha Pero ya no tienes nadie que toque No, si Ryuji puede tocar el botón Aguanta un turno A ver A dónde mira la tipa esta ahora Necesito mis triángulos A ver Mierda Ah, no Llego, menos mal Perfecto Aguanta Alguien tiene que tocar el botón Para el gato Vale, la luz de la promesa Hace daño aliado también Bueno es saberlo Demasiado rango tiene Liberador también me vale Pero esos dos ahora están blanditos Lo cual Creo que ya está Misión superada Si me sale bien la trigonometría Porras Segundo Un recuadro más Triángulo si no es perfecto Es siquiera un triángulo Así está mejor Vale Ahora solo tenemos que pegarle Al tipo este con saña Y el gato Aún puede llegar a ayudar Mierda No, si aún puede llegar a ayudar Ábreme la puerta Y ahora como quieres que te mate Con eso te matamos de dos tiritos O sea acaso Siempre nos quedará un triángulo más Nunca hay suficientes triángulos en este juego Siempre Las cambiaría todos por un poco más de triángulos Puedo dejarlo cuando quiera Tienes unos cuantos triángulos Por ahí Seis turnos de nueve Maravilloso Nada, después de las misiones Estas partidas normales Se hace un poco cansina Porque este era grande Pero tampoco era gran cosa Y ya estaría Vamos a seguir luchando Contra los engranajes ¿Llamáis engranajes a los enemigos de este mundo? No me parece que sean Muy engranajes realmente Ya me estoy hartando de este mundo Qué peñazo Sí, este mundo es un poco cansino Pero realmente No es largo Seguramente la insulcez de este reino Representa el mundo lánguido Que anhelas a Elmael Sí, es un poco rollo Como nadie quiere cambiar nada El conflicto no existe Pero el resultado es un estatismo Y un silencio absolutos Ah, ¿os acordáis De que había una taza flotando en el Leblanc? Justo antes de que llegásemos al metaverso Que tiene esto que ver con nada Sí, podría haber detenido el tiempo El símbolo del engranaje de la puerta lo demuestra Demostrar Es una palabra muy fuerte Pero bueno Supongo que es un momento tan bueno Como cualquier otro para decirme Sí, no, este juego no tiene importancia Básicamente en nada Se ha parado el tiempo o fuera Incluso no habéis pasado aquí tiempo Que el dios este No se haga participar en sus juegos macabros Me saca de aquí Y dice Vamos a por la siguiente Venga Vale Dime que es nivel jefe Nivel jefe Dime que no son dos niveles Y jefe, por favor Ponme un jefe Ponme un jefe Necesitamos un jefe Jefe No jefe Vale Esto por lo menos responde a la pregunta ¿Vamos a hacer el jefe final hoy? No Ni de coña Son dos niveles y jefe Por lo menos dos niveles y jefe Lo cual quiere decir que Aún así va a costar llegar al segundo Subjefe este Antes del jefe final Vale Cambiamos de grupo por lo menos Han Te ha tocado Y Ala Vámonos De fiesta con las tías Y Toshiro Que pasaba por allí Vale ¿Sabes qué es lo bueno? Ah no Botones Botones Han vuelto Porras Para seguir abriendo puertas Vale Espérate un momento Primero Turnos Nueve Nada fácil Tenemos un sumo aquí El primer triángulo debería ir destinado aquí Si es posible Para ello hay que pulsar el botón rojo Porque hay botón rojo y botón azul Ah Qué nivel Qué mundo más rollo Este mundo es un rollo Dejar los botones Pensaba que nos habríamos librado de los botones Hay explosivos por lo menos Vale Alguien va a ser encargado de pulsar botones Haru Te nomino a ti claramente Aunque había otro botón rojo aquí arriba ¿Dónde está el segundo botón azul? Hay otro botón azul aquí Y otro aquí Ah En cada cuadrado hay un botón de todas formas del color de la puerta Para que no te quedes encerrado supongo Vale No pero aún así tienes que quedarte encima del botón Para poder mover al tonto del medio Para triangular posiblemente Ok Vale El caso es que necesitaba entrar aquí Pero que Haru estuviera en la derecha es lo peor que podía haber pasado Porque entonces lo tengo más complicado Para triangular y que alguien llegue con distancia y eso A ver Como tú no participas en el triángulo Lo ideal sería que los turnos los ganara otra gente La gente está ya disponible Podríamos enfadar al grandullón Lo cual generalmente no es una buena idea Pero va a venir en la posición más triangular Dice que puede llegar a pegarme Pero no me lo creo Porque tiene que girar la esquina Explícame cómo lo va a hacer Experimento Ya suponía yo Vale Esto Ah no puedo quedarme aquí en la puerta Porque si no podría cerrar De hecho no puedo ni cambiar de personaje Para que no le cierre A nadie dentro de la puerta Seguro que se buguea Vale Hay que dar la vuelta al mundo en 80 pasos Joder Este Freidina tiene demasiado rango Me hubiera gustado dejar a alguien Por si acaso no llego Pero Espera Vale Creo que no hay problema Siempre podría hacer un Garudine Por si la moscas Para ponerme en toda la esquina Y luego ya hago el Freidine El Agidine Por joder La mayor cantidad de gente posible Y aparte mover de sitio El tonto El tonto El nabo este Ahora no entra dentro Es que no me lo puedo creer Siempre tiene que pasar algo Bueno De todas formas Es un triángulo razonable Para empezar Ahora las malas Siempre puedo Atacar contigo Pero lo ideal sería Haber pegado un empujón Vuelve a tu querido botón Tonto este Shag Quedar vivo Y existe la posibilidad De que cure al grande Pero bueno El empujón siempre está ahí Como posibilidad Así que te pego a ti Y tú Tendríamos que irnos preparando Porque va a haber que atacar La otra fortaleza Aquí estás a salvo Realmente no hay enemigos alrededor Usa una emboscada Por si acaso Aparecen o algo Ah, te has curado a ti No al grande Prefería que hubieras curado al grande Porque al grande le iba a empujar Ah, este sitio es más fácil Las coberturas están un poco en medio Fastidiando Pero el asalto a la fortaleza Es más fácil ¿Qué es más? Monaco Espera Te queda literalmente uno de vida La quemadura le debió quitar un montón Vale, pues entonces nada Y el botón ya se encarga Así que Haru queda libre De sus responsabilidades Fiscales No puedes pegar cuerpo a cuerpo Claro Vaya, por Dios Necesitaba pegar cuerpo a cuerpo No sé si esto me va a valer No No está el enemigo Como para derrotarlo de una Joder, qué tontería Oye, deberíamos empezar a ir a por estos No puedo hacer un... Ah, qué poco rango tiene el Freidine A lo mejor con la puerta abierta Por lo menos puedo disparar Ah, que esa puerta es roja también Ah, pensaba que era... En un lateral eran rojas Y en otro lado eran azules Pero en realidad es Alante y atrás Vale Ah, claro Y pulsar el botón ya no vale para nada Porque Ann Precisamente que no la puedo mover La ha dejado encima del botón Vaya, qué cosas Bueno Entonces no puedo matar al mamarracho ese De ninguna manera Entre Haru Entre Ann y... El otro podrían Como ya no me hace falta pulsar el botón Ann puede bajar de ahí cuando quiera Yo estoy regular Pero mientras el botón esté impulsado Soy inmortal No pueden pegarme Así que puedo joder la marrana un poco ¿Puedes saltar la puerta? No puedes De nuevo Si solamente me sirviera para algo Porque no puedo atacar yo tampoco Detrás de la puerta No llego No tengo rango Esto es un turno así un poco perdido Tontamente Pero bueno Por el tema del botón Ann Bájate del botón No sé qué haces ahí Y ahora Por amor de Dios Me da igual la manera Pero matar al Payaso este Y si puede ser Espérate que el tonto este no está muerto aún Me he dado cuenta de que mi plan tiene un fallo Quería ayudar con Toshiro Por lo menos traerle al grupo La puerta está cerrada Claro Encargada de los botones Haz lo tuyo O eso O rematar al pequeñajo Pero al pequeñajo ese tampoco me vaya a hacer nada Ok Espera 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 Siento triángulos ¿Es esto posible? ¿Tanto tiempo? Es más Si Odine tiene menos rango del que esperaba A ver Sé que esto no va a ser lo mejor Para mi salud del mundo No Cancela Makoto corre más Makoto puede ponerse en la otra esquina fácil Y hacer un triángulo bueno Así que hagamos esto Vas a cobrar Haru Así te lo digo Pero es por el bien común El bien común O sea Es imposible que no cobres Has empeorado mi triángulo Freidine tenía que tener tanto rango Así no Tiene que ser Makoto la que gana el punto De movimiento Espero llegar Me he quedado a medio Vale La cosa es que como Derribé a un enemigo con este Puedo iniciar contigo Lo cual va a ser bastante útil Lo cual va a ser bastante útil Porque así Por lo menos Fastidio un poco Se me olvidó utilizar el voltaje siempre Dios Seguro que puede haber hecho algo con voltaje Como darle más movimiento a Anne La historia de nunca acabar aquí dentro De vuelta estamos encerrados Como es posible Ponte detrás mío Solo necesito eso Estúpidas paredes Vale Después de tropecientos años Podemos Completar el Esto de aquí Seguirás dentro del triángulo ¿No? No me hagas esto Ok Vale Por si acaso Puede ir moviendo a Haru también Porque va a ver que Tendrá que volver a los botones Dentro de poco Vale Tonto de dentro muerto Tontos estos también Me parece que A lo mejor pulso los botones Con Tosido Vale Ah no Otro Prefiero hacer las torres primero Son más cansinas Ah Habéis aparecido en mi turno Eso no Vale Quédate cerca de coberturas Toshiro Por si acaso Aunque esto tiene mucho rango ¿Tú crees que Interesante concepto Pero mira la cantidad De barra roja Que me baja de magia No puedo spamearlo Solo tienes 247 PS Aguanta un turno Ya nos proveerá El de enemigos Vale Lo primero Tienes que salir de aquí Lo hemos intentado No Fem fatal Por favor Ataca A este enemigo Esto me da igual Lo estoy usando Para el movimiento extra Nada más Que no corres Tampoco gran cosa No somos el equipo Que más corra Esta zona del medio Me habilita muchos triángulos Ahora que lo pienso Puedo acceder a cualquier parte Del mapa Ah Que poco corremos ¿Puedes disparar a alguien? Ah No Esto ya creo que no vale para nada Pero ¿Por qué somos tan lentos? No sé vivir Sin mi movilidad En un segundo No Hay barreras Digo A lo mejor puedo atraer a alguien Para que le disparen No va a haber huevos Obviamente esto tiene que estar abierto Voy a ver si Por lo menos Gano algún turno extra Que no se diga Un triangulito Por caridad ¿Ves? Ahora empezamos Está mejor la cosa Matas enanos A cañonazos Ya lo creo Espérate 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 Que a lo mejor Hay esperanzas Calla móvil Podría no estar todo perdido Un segundo Perdonad Vale Al final La hemos salvado la papeleta No me lo puedo creer Ah no El tonto del grandullón No se muere Pero vamos Le podemos pegar un empujón Vale 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 No es todo lo malo Un triángulo ha sido ejecutado Que no se diga que no A los demás Estamos aquí Un poco de paquetes Pero bueno Tenemos que venir aquí Estamos cerca Más enemigos No Aún quedan enemigos Uff Nueve turnos Lo primero El Ahí mejor Lo malo es que me cierro la puerta Y nunca pienso en estas cosas Antes de nada Pero seguramente no hubiera llegado adentro Ah vale Tenemos que venir por los dos lados Para fastidiar a la tipa esta Entendido Te voy a disparar fuego Solamente por fastidiar No por otra cosa Me sobra el P Y el resto Intentar llegar A la zona central Que va a ser La que nos va a habilitar El movimiento Y esas cosas Oh no No lo puedo creer No es que me sirva para nada Porque ya he atacado Con quien podría haber ayudado Por el otro lateral Pero Estoy en buena posición Para luego Haru ya se movió La bomba sigue sus cosas No es que vaya a hacer nada No la he sacado para eso Vale Haru No se como decirte Pero en este turn No vas a hacer ni el huevo De hecho Seguramente en el otro Tampoco Así que te voy a dejar Como punta de triángulo Y ahí te quedas Para vivir No vas a llegar corriendo A nada útil A ver Makoto Tú por lo menos Puedes triangular Esta situación Porque creo que va a tener Que va a tener que iniciar La movida Tosido Hago agirine Por delante Hago esto por el lado Y de repente No funciona Pero por qué Estás alerta Si te han atacado Por el otro lado Tú eres tonto Nunca entiendo Cómo funcionan Estos enemigos Esto está mal hecho ¿Tú te lo puedes creer? No entiendo Cómo funcionan Se supone Que ataco Desde un lateral Miran hasta ese lado Cubriéndose Por eso lo ha bloqueado Entonces desde atrás Puedo atacar Pero No a esta Por algún motivo A lo mejor No funciona Con ataques de persona Y tiene que ser Siempre con disparos No es nada personal Pero te voy a matar A ti Ah pues Hago A lo mejor Puedes salir del triángulo Del cuadrado ese Au Ah Pueden dispararle A la bomba Nunca lo había visto A lo que Gracias Bomba No lo entiendo No sé Cómo funcionan Tiene que ser Con disparos Entonces Mira Vale Me lo creo Me da igual El triángulo Está hecho Y con un poco de suerte Como ya no queda mucho juego Tampoco nos vamos a tener Que preocupar Por eso Ser enemigos Mucho más tiempo Pero jo Tío Uh Ocho turnos Vale Esta partida No ha sido la mejor La primera vez En bastante tiempo Que me acerco tanto Al límite de turnos Papar Papar Llévame al Circo Nor Quien quiera verte Que venga pa' casa No Si ya también lo sabía Hasta que hayamos visitado Los jefes todos Otra vez Detesto bastante Que el juego este De repente Se crea Megaman Y diga Repetir las peleas Contra los jefes Por cierto Son los botones Otra vez Los botones Y las cámaras ¿Verdad? 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 Parece que alguien Finalmente tuvo Un glitch Too many Toshiro No pierde A un padre Como tú Vamos a enseñar Una lección Que deberías Haber Llegar Hace En 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 Si vale Si vale Ah Dios Espero llegar al tercer semi jefe Pero no se yo Porque esta pelea es muy larga Vale ¿Quién Falta por participar? Erina Ha dado la casualidad Pero oye Ya que estamos Yusuke y el prota Tal vez Pero La movilidad en esta partida No me va a venir mal Precisamente Así que oye Bienvenido sea No me lo voy a poner más difícil Ya por ponérmelo difícil Esta pelea es larga Y cansina Vaya Tres De rogar Vamos al tema No logremos nada Hasta que no lo alcancemos Si es que es la misma pelea Tal cual Parece que los ascensores Están por ahí Vamos compañeros Botones Eh Que no se que No se que he dicho ¿Tú por qué parecías Como que estabas En el punto débil Y no lo estás Vale Primero echamos un vistazo Al mapa Si subimos este botón No hay ningún cambio Porque coberturas tiene aparte Es un grandullón Le da igual todo eso Si bajamos esto No hay cambio Porque tienes pared A tu derecha Por cierto Ah Vale Esto sirve Si lo bajamos Y el enemigo está encima del botón Vale El primer paso es llegar hasta aquí Subir esto Aparte bajar esto Y luego realmente 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 Solamente podemos entrar Por aquí Bueno Tenemos a un tipo vendido Ya Aunque si subimos el botón rojo Deja de estarlo Hay que empezar a atacar por la izquierda Hagamos lo que hagamos Así que Alguien Tiene que llamar la atención A este Sin congelarle Ah Porras Vale Pero esto no es ideal Erina Creo que llega a pegarme No Amnesia no Hemos cogido A los dos peores compañeros Puede Aunque no Por la velocidad Porque uno congela Y el otro hace que se olvide De sus ganas De venir a por nosotros Que es lo que hace Que se quede débil Es el primer turno No hay motivo Para no hacer esto Que no es que haga falta Que complete estos jefes En un turno Cada esta Pero si se puede Claro Que ahora que lo pienso ¿Por qué no puedo saltarme Este diálogo? Tenía la respuesta Delante mío Pero nunca pienso En Tito Siro Eres demasiado secundario Aceptalo Podría haber hecho esto Espérate Eso se lo puede saltar Vale Esto está mejor Ah es verdad Tú eres su persona A veces lo olvido Ernesto No hay prisa No hay prisa Qué buena es Parece que todo está funcionando A la perfección Después de esa Móntate y alcancelemos a Yoshiki Me lo dices Como si no hubiéramos hecho este jefe Ya Aunque técnicamente Pueden haber pasado meses Desde que hicimos este jefe Que es un poco Casi la realidad Vale Espérate un momento Terminamos el turno Va a ser importante No porque gano un turno extra Que estoy hablando Aparte Tú calla Tengo que pegarte Ah No llego No tengo ángulo Voy a acusar a Igaon Ahora Ah La tonta del bloqueo Está bloqueando Mi único camino Vale Hay que ayudar a la derecha Yusuke Tú vas a ser el emisario No O Irina La emisaria del lado derecho Subamos Primero Para Esto no es tan sencillo Dos Mejor Que uno Por los pelos Pero llegamos Incluso tiene cobertura Yusuke Maravilloso Necesito que se mueva Hacia mí Para que se quite De ese botón Tengo Mapsio Ah Pero Mapsio Tiene un problema Gordo Que el enemigo Entonces sí que llega Con el salto A pegarme Pero bueno Tiene que haberle puesto Viento O fuego O alguna otra cosa A Yusuke Había llegado A dispararle A que sí He recibido Por recibir Había olvidado Un detalle Turno extra Vale Espérate que ya Entendió la broma Esta es pared grande No puedo disparar A la mamarracha Esa Maldita mamarracha Esa No hay ninguna forma De que pulse El botón azul Y a la vez pueda Venir a ayudar Por este lado ¿Verdad? Eh, no Por aquí también Se puede venir Cam Ahora mismo Tiene que estar Esto bajado Creo que no lo puedo Hacer en un turno Si llegara Con la partesana Suprema A pegarle A ese Esto es tontería No hacerlo Qué idiotez Puedo Pasar por tu lado No se me había ocurrido ¿Te lo puedes creer? Pero entonces No puedo acceder Al botón rojo Yusuke está En el botón rojo Y ya se ha movido De hecho No sé si puedo Deshacer este entuerto A lo mejor puedo Ahora mismo No sé si puedo Deseame 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 ¿Qué hai Deseame Deseame Vale Esto mejora ligeramente las cosas Técnicamente podría hacer esto Para cargarme, no, no me la cargo Tengo doble, triple amenaza Quietos, paraos Creo que puedo hacerlo en un turno solamente por hacerlo en un turno Pues si consigo eliminar a la tonta del abanico del este Podría entrar por aquí ganando un turno extra que podría hacerlo pegándole a este disparo a uno Aunque le dé a Fox, él sabrá lo que ha hecho No No puedo porque gasto el turno del protagonista Entonces no puedo matar a la del abanico A la del paraguas La solución era más fácil todo este tiempo Siempre podría haber hecho esto Qué tontería Niñato escurridizo Ya hemos pasado por esto antes No tienes nada nuevo que ofrecer No le des ideas ¿Qué? ¿Quién? ¿Aquí? Ya me hay Buda de poca monta No hemos dicho absolutamente nada de eso Yo no he dicho eso Pero es la primera vez Que no es problema de la traducción Cállate, cállate, cállate Tu amor no tiene a... Tu amor tiene a las... Ah Me hace el símbolo del amor No me acordaba con los brazos Vale En un turno No es que haga falta hacerlo Pero siempre mola No, es una tontería Y una pérdida de tiempo Pero da igual Ahora que la posada no intentes provocarlo Bah, no, eso lo tengas en cuenta Eso tiene merecido ese capullo Que se escabulle No es de verdad Lo sabéis, ¿no? Con qué asco No le gusta a la gente Que se escubulle Jeje, qué gracioso Moriros todos Ese chiste ha sido de los malos malos ¿Qué? ¿Cómo no lo pillo? Calla, Ryuji, por Dios Casi mejor que nos pongamos en marcha Parece que ha cambiado el terreno Avanzar con pies de plomo Vale Primera idea Dos y dos Sin ver cómo es el mapa Que debería Pero hay botones que pulsar Ok Creo que es una emboscada Vale, vamos a ver el mapa de verdad Ah, no contaba con esta posibilidad Ir de dos en dos no va a funcionar Hay cámaras Si bajamos aquí Podríamos pasar por aquí Tres caminos Un camino por medio Que es el más rápido Problema Hay un sumo en medio Y al sumo Sí que va a haber que derribarle Para poder pasar Y a la geisa Esta también Segundo camino Por la derecha Hay cámaras Jugando con los botones Podemos pasar de las cámaras Hay un sumo El sumo no me estorba Hay una cámara Aquí Mirando hacia la derecha Creo Problema Habría que pulsar El botón rojo A alguien Para bajar Pero Si dejamos a una persona Encargada del botón rojo Y otra persona Encargada del botón azul Una persona Se queda encargado De poder dar combo Para hacer turnos extra Tenemos aquí A varios enemigos Que podrían habilitarme eso El camino de la derecha Es bastante plausible Y el camino de la izquierda No hay enemigos Pero hay cámaras Y me lleva al mismo sitio Creo que voy a pasar Del camino de la izquierda Creo que el camino de la derecha Puede ser el más fácil Vale Entonces ahora Juguemos con los botones ¿Quién corría más? ¿Elina o el protagonista? Voy a creer Creo que era el protagonista Así que Vale Vale Vale, ¿no? Definitivamente Irina corre más Pues nada Cambio de sitio Protagonista Tienes el botón Rojo O tienes el que quieras Realmente De estos dos ¿Quién va a ser el que inicia el combo? ¿Tú? Porque luz de la promesa tiene todo el rango Tal cual No llegas Fantástico Vale Creo que esto está hecho Coberturas completas Mierda Ah, mierda Disparas a grupos de enemigos No de uno a uno Va a ser más difícil elegir Pero siempre puede usar la parte sana Superior Es como usar terremoto en Pokémon Pog Casi Vale ¿Qué botón había ahí? Rojo Hola Eh Aún hago un triángulo Vale Aquí cuida Dean Rojo otra vez Ahora estamos a salvo Azul Ah, esto es fácil Vale Y ahora Azul y rojo Y este nivel Se completa fácil No me pedirán ningún requisito De matar a cierta cantidad de enemigos O algo así En las misiones No, es un jefe No hay misiones Pues hasta luego La tentación de hacer un triángulo Siempre está ahí Es divertido No puedo No puedo cancelar Una vez que estoy en el botón No puedo cancelar No puedo hacer que hacer otra cosa Pues digo Cambio de liado Si hago un triángulo por ahí Para despedirnos Pero no Toma Aunque sea por abusar Ojo Ojo No sois más que un licento misable Si no Me habéis hecho ni cosquillas Sois tan tiernos y patéticos Creo que tienes tres turnos En tu cuerpo Por la vida que te faltaba Ya creo que ya sé lo que viene ahora Hora de aplastaros Pulgas insolentes Recibid mi amor Destierro un millón de reencarnaciones No me gusta que hables tanto de amor Y dar y recibir amor Amor cálido y pegajoso Con ese color que tiene tu cuerpo Ah Vale Cámaras y No sé qué esperaba Cámaras y botones Ostras Antes de mí Suplicar mi perdón Aceptar mi amor Bloquear las cámaras Para pasar por el medio Probablemente ¿Cómo tienes Nisosatez de ir En contra De ser tu padre Menudo hijo Más mente Cato Ingrato Tengo Está fatal Está fatal de la Ya así Ni se inmutan En fingir que es buena gente No podemos quedarnos más por aquí Pero las cámaras Nos complican el avance Sea una manera de abrirnos paso No tiréis la toalla Tienes razón Tosiro Vamos Vale A ver Yo te lo explico Por cierto El equipo protagonista Con Yusuke Me da un huevo De ataque a distancia Esto es muy complicado Espera Aquí tenemos una cámara Que se bloquea con azul Tenemos acceso a azul y rojo Con tener a un tío a la izquierda Y a un tío a la derecha Y a alguien que me habilite un combo Si es que es la misma mecánica Este tío está descubierto ya Este tío está descubierto ya Es salir corriendo por el medio Como los locos Las cámaras están aquí arriba Con que los botones estén abajo Esto está hecho Esta es fácil Y además Si subimos el botón rojo Tenemos otro turno extra Esta está mamada Pues nada Misma combinación En el lo que hayáis empezado Ahí os quedáis Literalmente no hay mucho más que pensar Tú haces esto Susto A lo mejor me he acercado mucho Uy Y entonces tú haces Te lo has ganado De alguna manera Es culpa tuya de esto Acepta mi amor De disparo No contaba con esto No contaba con esto Pero por otra parte Da igual Hay un momento Un momento Un momento Esto no es tan sencillo Sí que lo es Retiro lo dicho La trama es que Las cámaras están ahí abajo Si me quedo aquí Y bajo Pierdo Pero da igual Porque me puedo quedar aquí Y bajar Da igual No Era fácil Era fácil Ya está Hemos ganado Un triángulo Para despedirnos Solo uno Puedo dejarlo cuando quiera Pero es que mira que triángulo No tengo problemas Hola he vuelto Está muerto ¿Verdad? Está muertísimo Veste a tu casa Los pueblos parecían Difíciles Pero no eran para tanto Menos mal que no tenemos A ver Había formas alternativas De hacerlo Porque había Obviamente un camino Haciendo una S Serpenteante Pero ¿Para qué? Menos mal que ya No tenemos que seguir Viendo la Jeta Es asqueroso Si tu padre En el mundo real Se parecía en algo Al de aquí Te compadezco Tosilo No Estaré bien De hecho Creo que ahora soy más fuerte Así que mejor que mejor Ya pero Estamos trabajando gratis ¿Qué nos puedes ofrecer Por tu ayuda? Seguro que algún puesto En algún ministerio Somos menores de edad Y eso Lo cual puede complicar Las cosas Pero alguna mordida Nos podemos llevar De alguna forma Siempre podemos hacer Seguro que tiene contactos Sojiro A través de él Podemos crear alguna empresa Fantasma o algo de eso ¿Sabes? Y cuando seas presidente Llevarnos por ahí Los cuartos De alguna manera ¿No? Eso es No te echaste atrás Ni lo más mínimo Bueno Volvamos Tenemos que prepararnos Para lo que se nos viene Más niveles Tontunos Oh Qué divertido Podemos hablar A ver cuántos puntos tengo Hay que coger Las nuevas habilidades Dos hijos Si me permites La indiscreción ¿Tienes recuerdos Pasando el rato Con tu padre? Hombre, supongo Recuerdos con mi padre Déjame pensar Bueno, ¿qué es Japón? Lo del padre ausente Es una cosa Bastante típica Recuerdo que Si sacábamos las notas Me obligaba A escribir relaciones De reflexión Hasta que me dejaba salir Cuando tenía tiempo libre Me enseñaba Algún campo de estudio Que en resumidas cuentas Era sobregobernar A la gente Joder, me es una padre Más exigente Me estoy sufocando Solo de oírlo Si te soy sincero Habría oído La primera de cambio Me sorprende Que aguantaras eso Ah, no fue nada fácil Como bien sabéis La fuerza de voluntad No es mi fuerte Sin embargo Se me ocurrieron Algunos truquitos Para salir adelante Ah, sí Por ejemplo Pues Le fui poniendo nombre A todas las tareas Que me iba amontonando Mi padre Por ejemplo Tenía la operación Destruye mates Y misión física posible Entre otras Ya, sí Lamento haber preguntado Bien pensado Seamos honestos Qué cutre ¿Qué? ¿Cómo? Cachi Si tuviera el cuaderno Ya veríais Quizá deberías Pensado por las mejores De que te ocurrieran Hombres Mientras estabas en clase Ni que tú fueras mejor Tú ni siquiera existes Eres parte de él ¿No recuerdas momentos En los que salíais O comierais juntos Nada parecido? Es posible Pero no recuerdo nada Tampoco pues Solo recuerdo estar Sentado en la mesa Del comedor A horas Comiendo lo que me preparaba La asistenta Tu madre suponemos Que está muerta O ausente también Ah, no Sí, es verdad Si tuvimos un momento Triste y eso Lo había olvidado Pues aunque mi padre Tenía que ir a muchas reuniones Y veladas Apenas se pasaba por casa Tócatelos Entiendo que tuviera Mucho jaleo Pero ¿Cómo puede Darle igual Que estuviera solo en casa? Ah, pero y si Verás, mi padre También era un hombre Muy ocupado Por lo que hacía Por nuestra Pero lo que hacía Por nuestra familia Por mí Chanchullos Pero ¿Cómo que lo que hacía Por ti? Cuando era pequeña Me ponía muy triste Ahora sin embargo Lo entiendo un poco mejor ¿Creéis que en el fondo Lo hizo por mi bien? Bueno, puedo pensar Una posible razón Por la que mi padre Era tan duro conmigo Cuando mi madre Acabó encamada Por su enfermedad Le dijo a mi padre Numerosas veces Que me cuidara Por favor Educa a Tosirio Y es que sea Un hombre fuerte Incluso cuando yo no esté ¿Creéis entonces Que fue un Progenitor estricto Solo para cumplir La promesa Que le hizo A tu moribunda madre? De ser así Podría decir Se podría decir Constantaba un amor Paternal por ti De una forma Un tanto retorcida Pues hasta que nunca Le he plantado cara Ni tampoco Le he rebatido No sabría decirte Pues solo tienes que decir Lo que piensas Cuando vuelvas Pues piensas Cantar a las 40 ¿Verdad? Evidentemente No pienso retraerme A mi manera Creo que podría Demostrar respeto Y amor por mi padre Siendo totalmente franco Así me gusta Que le quede clarito Cuesta pensar Que estamos hablando Del mismo tío Que parecía tener Horchata en las venas ¿Eh? Corta el rollo Anda Tosirio ¿Dices corta el rollo? Al menos Ahora tengo Un poco más De iniciativa Ains En fin Me alegro de que estéis De buen humor Solo espero que No os hayáis olvidado De Salmael Tío Si no decís su nombre Cada 3x2 Me hubiera olvidado De su nombre Ya varias veces Así de Importante Tiene pinta De ser este dios Ay lo siento Me ha venido a preguntar A la cabeza Y he tenido que soltarlo ¿Nos vamos ya anime? Pues La verdad es que No sé qué decirte ¿Podemos hacer Una misión Normal más Tal vez? Pero no creo Que llegue Al siguiente jefe ¿Podremos hacer El último Prejefe Y el jefe Final A la vez? Una misma Semana Seguramente Sí Que es lo peor Que puede pasar Voy a guardar De todas maneras Pero por si acaso Si el siguiente combate Dos posibilidades A lo mejor Se les va la pinza Y dicen En lugar de hacer Tontunas Vamos al jefe Directamente Ojalá Pero no creo Que ocurra Si es una misión Normal Hago la misión Normal Si es el siguiente Jefe Por casualidad Mucha suerte No creo Hacemos el jefe Y lo dejamos ahí Ya todo listo Para la semana que viene Pero Va a ser una misión Tontuna Hagamos la misión Tontuna Siguiente Y que sea Lo que Dios quiera Historia Que historia Ni que historia Vale Esta es la misión 49 Yo creo Que bastante fácil Va a ser Esta misión Una misión 50 Anda mira Han vuelto Los altavoces Jefe Y luego Super jefe Jefazo ¿Quién va A esta misión? Ya no sé Quién ha ido Ni quién no ha ido A nada Digamos Makoto Ryuji Gato No Ryuji y Gato Ya los llevé Los dos juntos Erina Ha participado En la de antes Pero bueno Se ha dedicado a tocar botones No realmente Fue la única Que no tocó botones Y las habilidades Ah porras Menú de preparativos Se puede entrar desde aquí Habilidades Sí Tengo unos cuantos puntos Con la gente Definitivamente Puedo equipar Dios Había visto 150 de daño Y pensaba que era 150 de PE Y digo Joder que caro Están los precios No vale Son 78 de PE Que también es bastante Pero bueno Si podéis equiparoslo Equiparoslo Habilidades nuevas Para todos Mierda Yusuke Me has fallado Te falta un punto No lo puedo creer Y más PE Para todo el mundo Porque ahora a lo mejor Si nos va a hacer falta Ya que estas habilidades Son más carillas Me ha faltado Yusuke Nada más Por la cosa De tener que Te podría quitar Congelación Pero bueno En esta partida No estás participando ¿No? Luego se le equipamos Que no se nos olvide Ah oye Y tú puedes ponerte Más cosas incluso Uh Aumenta el poder Ataque y efecto Del juez fantasma El juez fantasma Está cheto O eso O aumenta las habilidades Eija Lo cual va a venir bien Con guadaña De oscuridad eterna Del infierno 3000 Tírale Super guadaña De la muerte No veo por qué No sé por qué El prota está más cheto Que los demás en puntos Habrá tenido alguna misión más Bueno Tenemos más botones Que tocarle Para terminar Pero a la vez Hay altavoces Tírale A ver si vemos Las habilidades nuevas Por lo menos Nueva norma No usen las habilidades Ah de bestia A la porra Ocho turnos Etcétera ¿Sabes qué es lo que Más mola de esto? Cuando está todo en amarillo No veis una mierda Dónde están los botones Qué botones hay que pulsar De qué color son Todo maravilloso Pero bueno Esta partida Es un cuadrao No es esta Sí lo es Esta es la partida En la que hicimos La misión De Makoto El protagonista Y el gato Fíjate El camino de la izquierda Este Lo que pasa es que han puesto Engranajes Aquí por medio Tuercas Y no sé muy bien Lo que es Son como remaches Pero bueno Es complicado esto No puedo usar Técnicamente puedo usar habilidades Pero no debería Lo cual Va a complicar Bastante las cosas Oye Tenemos tres explosivos Aquí detrás Pero podemos ir Por ahí atrás O sea Espérate Y encima El tonto este Solo sabe usar habilidades Me pregunto Si no merece la pena Recibir la penalización Y ya está Nunca utilizamos esto Pero es una buena forma De encargarse De los grandullones Vaya por Dios Pequeños daños Colaterales Ah Ni siquiera me ha hecho daño Pues nada Todas le lo pedís De Milhouse Sabes que es lo malo Que ya no puedo aprovechar El turno extra Aquí abajo Que a lo mejor No hubiera venido mejor Si pudiera llegar Al azul A ver Alguien tiene que reventar Esto de aquí La explosión Como también es amarilla No veo cual es su rango Puede No es mal que tenemos gente Que dispara en área Vale Esto empieza A cambiar la situación A mi favor Y por a mi favor Quiero decir Triángulos No está mal El triángulo No está mal Y ahora ¿Tú qué puedes hacer aquí? Oh Me acabo de dar cuenta De lo que he hecho mal aquí Me he bloqueado Podría haber subido Con alguien Hacia arriba Siempre puedo hacerlo El turno siguiente Qué lástima Que no puedas empujar A la gente ¿Dónde va a resultar Más útil? ¿Alante O atrás? Erina y Makoto Alante Y vosotros dos Atrás Tal vez Muchos explosivos Pero están en sitios Que no me favorecen Muchísimo Toma Sin querer Vale A ver si Ahora podemos usar Las habilidades Ahora que están En silencio Estos ¿No estaba en cobertura? ¿Cómo que no estaba En cobertura? Oye Cuidado Pensaba que estaba En la pared A ver si lo adivino Me he puesto detrás No Pensaba que me he puesto detrás Esto Esto no es una pared Hay un engranaje Ah Vaya Qué desliz ¿Queréis ver Cómo explotáis? Vale Podemos subir Para arriba Quieto Parado ¿Qué haría El zorro? Pacto de lanza Daño enorme En la zona mediana Inflige amnesia No quiero amnesias Quiero que me Ataquen Los grandullones Claro que esto Va a meter Un buen Zambombazo Tú que tienes Juicio Todopoderoso Dios Área enorme De rayo No está mal Lástima El rango De la iniciación ¿Puede? El problema Es tú No está mal Tengo una por ellos Gratis Espérate que tenemos Fiesta Ah y esto también Es una por ellos ¿Por qué? A la de la izquierda Todo lo que sea Gratis Necesito que alguien Pulse el botón azul Aquí hay triángulos Los intuyo Los vuelo Los siento Y tú vente Porque siempre te dejo Encerrado Por lo menos Vente por aquí O por aquí Qué triángulos Ni qué triángulos No sé De qué me estás hablando Lástima Que Makoto No pueda moverse Un poco más lejos Lo que le faltaba Pero era difícil Hacer un triángulo Más grande Que ha explotado ¿Por qué ha explotado algo? Vale Ahora la broma Va a ser Que vengas Hacia abajo Espérate 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 Al revés Le estoy pegando Al tonto de arriba Y justo no va a llegar Este disparo Es perfecto Ah porras He sacado A uno Del triángulo Oiga caballero No tengo nada Que empuje ¿Verdad? ¿Podrías volver Para allá? Erina Necesitabas más Movimiento Esto va a ser Casi inútil Aunque cargarse Los altavoces No está mal Espérate Que el triángulo Siempre se puede mejorar El triángulo Siempre se puede mejorar Lo siento Pero no lo siento mucho Ah mierda Vaya Eso me pasa Por hacer estas cosas Me estás bloqueando El camino Y no puedo moverte No me arrepiento De nada Necesitamos algún ataque Contigo Que mueva A la gente De sitio Que detalle Más tonto Fíjate Que cosa Le doy a Makoto Pero no le doy A Erina Porque Erina No es Erina Es Ernesto Y participa En el ataque Que detalle Pero Donde las dan Las toman Daño aliado Para todos Venga Oye Juego Me has engañado Decías que ibas a matar A este enemigo Y no lo has matado Se ha quedado A uno de vida Se ha quedado A uno de vida Lo necesitaba Para poder moverme Y poderle pegar Al Mangurrian Este Aquí cobramos Tos Vamos a ver El ataque nuevo Vacío atómico ¿A quién? ¿Al aliado? ¿Por qué no? Uh Es bonito Todo ha salido A pedir de Milhouse Ah no Y yo molestando No me hace triángulos Y vais a traer refuerzos Ah no De esas no Oye Esto es mucha gente Sin rencores Súbeme arriba Hay un bonito explosivo Que puede liar la parda Están muy repartidos De nuevo Vale Creo que lo tengo La clave es hacer esto Si todo sale bien Esto debería Habilitarme Muchas cosas Segundo paso Dispararle a este Dispararle a este Creo que mi plan Tiene un problema Los ascensores Vale Problema resuelto Perfecto Si solo podía Dispararle al tonto De abajo Vale No quiero matarlo Jo tío Lo malo sabría De estas Es que matan Muchos Voy a haberme movido Antes Y tengo que bajar No tiene importancia Bueno Continuamos Por lo que íbamos No te Vueles Gracias Triángulo Número Uno Guay Vale No Tú inicias El triángulo Triángulo Número Dos No triángulo Número Dos Realmente Volver a hacer Esto Queremos verla El pacto De la lanza Pues vamos A ti Mejor El otro No me preocupa Mucho Es una lanza Más grande Y más bonita Tú quedabas vivo No hagas eso Por lo menos Está en medio Mapa Abierto Sin altavoces A ver Gente Gente de la que Encargarnos Tú Cambio de sitio No puedo ¿Qué haría el zorro? No Llegamos A nadie Solamente Aquí Y no puedo Hacerlo ahí No No ¿Por qué ¿Por qué no? Tonto Ese de lejos Me fastidia No poderlo meter En ningún lado Un triángulo Esto dice Que se va a mover La gente Y luego No se mueve Hola Me gustaría Incluirte Dentro del triángulo Pero no veo La manera Hagamos juicio Todo poderoso Solo para verlo Bonito Son bonitas Las habilidades No te voy a decir Que no Pero bueno No voy a poder Hacer nada más Aquí Por lo menos Mato a los dos Estos Vale Y tú Makoto Estás en esta Partida También Payun Pero bueno Tampoco vas a poder Hacer nada Los dos tambores Estos Me olvidé De ellos A ver Mareo Erina Fuiste tú La que disparaste Originalmente ¿Verdad? No Gracias Entonces Esta estrategia Funciona A lo mejor Tienes lo de disparar Dos veces Vale Por lo tanto Creo Que lo tengo Ya está Se acabó Fin Un último triángulo Y pa casa Bien está Bien está Lo que vi en Triángula Cinco de ocho No está mal Pero y si lo hubiera hecho En cuatro Es ridículo esto ¿Vais a hablar? ¿De qué? Oradores y legionarios Menos dolor de cabeza Buen trabajo Deshaciendo de ellos Por cierto ¿Os acordáis De los ninjas? ¿Os acordáis De los otros tipos De enemigos Que existen Pero han decidido Que en el último mundo No van a meter? ¿Por qué? ¿Por qué nada más Que las tontas De los paraguas Que son cansinísimas? Pero son Pequeños Grandes Y paraguas Eso es todo Sumos A veces meten Algún sumo Es verdad Pero La variedad Brilla por su ausencia Buen trabajo Haciendo de ellos Ahora que lo dices ¿Qué creéis Que les ha pasado A los miembros Del club rebelde Que nos atacaron? No existen Están En el reino De la mente De Da igual Ya lo entenderás Seguro que volvieron A la normalidad No son más Que los reflejos Psicológicos De Toshiro Que Toshiro Tiene de sí mismo Nos atacaron Porque Toshiro Era incapaz De perdonarse Pero ya Ha pasado página Os he causado Muchísimos problemas No os preocupéis Que no volveré A vacilar Vaya vaya Menudo fortachón Que tenemos por aquí Muy bien Sigamos Ok Y Vamos a seguir Tal cual La que sí O sea Es partida Tras partida Tras partida Sin nada Oh Esto es muy grande Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Eso Hay botones rojos Qué raro Misión 50 Casi seguro Que es la última misión Salvo que los jefes También cuenten Como una misión Pero creo que Es esta misión Jefe Y luego Super jefazo Del infierno 3000 Lo dejamos para la semana Que viene Vamos a guardar Estoy un 80% seguro De que eso es lo que hay Esta misión Va a ser larguilla Es grande Empezamos con esto El próximo día Hacemos el jefe Y luego hacemos El jefe final Más la historia Que haya Aunque tenga que Alargar un poco más El live stream La semana que viene Casi seguro Que esto se termina Casi seguro Bueno La semana que viene Se termina Lo que no sé Cómo de largo será Creo que lo he dejado En un punto Suficientemente bueno Como para que No haya que Alargarlo Mucho En todo caso Así que Eso La semana que viene Terminamos con esto Y Se acabó por hoy Nada más Nos vemos Mañana Pero creo que en el live stream A lo mejor no voy a cortar Inmediatamente Voy a ver si hacemos algo Ahora después Venga Se acabó Nos vemos La semana que viene Terminamos seguro Sé que no queda mucho Lo que pasa es que Va a haber mucha charla Porque es el jefe final Y todo el rollo Pero vamos El jefe final será larguillo Pero hemos hecho las misiones Misiones Más estas partidas Que son largas No creo que se alargue mucho Venga Se acabó Adiós No creo que se alargue mucho